por una parte están los cosmopolitas por otra los cosmopaletos como yo por una parte tenemos a los entendidos a los realmente entendidos a los sabios a los técnicos a los profesionales y por otro lado están los listillos enteradillos como yo así que teniendo en cuenta las dos combinaciones cosmopaleto listillo enteradillo os voy a hablar porque me la habéis pedido muchas veces de ecualización y además de auto ecualización muchas veces y nunca nunca me había adentrado en ese terreno porque mis herramientas son muy básicas pero lo importante la esencia es creo que es el componente más barato más económico y más eficaz que podemos meter en el equipo de sonido sin duda lo tengo recordad que está en marcha el sorteo si queréis acceder a este lote de vinilos por cierto tan solo el santana creo que está sobre 175 dólares es muy difícil encontrarlo el de santana en la braxas son mobile fidelity dos de ellos actualmente hay 500 participantes en el sorteo sois 12 mil y pico los suscritos así que todavía hay mucha gente suscrita que no ha participado no os lo perdáis por favor simplemente muy de andar por casa vale muy herramientas muy sencillas para que todo el mundo las pueda más o menos manejar aquellos que tenéis conocimientos profundos sobre esta materia directamente pasar de este vídeo no os va a interesar aquellos que os interese la ecualización aquellos que os interese mejorar el equipo por un precio prácticamente despreciable en comparación con la ventaja y que no tenéis conocimientos previos sobre ecualización creo que os puede interesar hacia vosotros se dirige este vídeo empezamos a ese movimiento oscilante es una vibración esa vibración ese movimiento oscilante que produce bien la curta de guitarra o otro instrumento musical genera un impulso de energía las moléculas de aire se alejan y se acercan pero muy similar a lo que ocurre cuando se reproduce a través de un altavoz en definitiva tenemos impulsos tenemos vibraciones que lo que hacen es propagarse a través de las moléculas del aire que se alejan y se acercan entre sí pero lo que realmente se mueve es el impulso de energía que es lo que se conoce como onda sonora y esta es la clave para entender toda la física que hay detrás básica de la ecualización pero a partir de ahí cómo distinguir por ejemplo una guitarra de la voz de una batería porque en principio todo sería una liberación de energía y vibraciones que se propagan se transmiten a través del ambiente pues por varias de lo que se conoce como propiedades os voy a hacer referencia a las más básicas no son las únicas la primera es la velocidad y a su vez en relación con la velocidad pues destaca el hecho de que según el entorno en el que se propague la onda lo hace más o menos rápido paradójicamente lo hace más lento en un entorno doméstico una sala a lo que pueda ocurrir por ejemplo bajo el agua aunque esto no nos interesa efectos prácticos en este momento aquí y ahora o por ejemplo propagándose a través de un material como pueda ser un metal ahí se propaga el sonido la energía se propaga mucho más rápido pero esto también explicaría por ejemplo porque en algunos ecualizadores o en algunas técnicas muy avanzadas por ejemplo se tiene en cuenta la densidad de la humedad o la densidad del ambiente se tiene en cuenta a la hora de hacer la ecualización porque ello influye directamente en la velocidad del sonido otra es la longitud de onda y es que esta energía que se propaga a través del ambiente que hemos dicho lo hace como si fuese una onda aquí tenéis lo hace como si fuese una onda y esas ondas tienen varias características a ver vais a perdonar lo rudimentario de mi dibujito pero ahí tenéis la onda esa onda vale igual para una cuerda de una guitarra que para cualquier otro instrumento incluso para la voz esa onda tiene una longitud de onda la longitud de onda es la distancia medida desde la cresta de una onda a la siguiente a ver yo aquí lo he hecho de forma un tanto chusca pero si decimos que esta es la cresta hasta la siguiente cresta hasta la siguiente cresta y hasta la siguiente cresta es lo que se conoce con como longitud de onda y esta es otra de las propiedades que nos permiten distinguir unos sonidos de otro aunque sea mucha la distancia que recorre las ondas es decir la distancia de la longitud de onda de cresta a cresta siempre sería la misma con independencia de que se recorran 5 metros o 50 y por último tenemos el elemento o la propiedad mejor dicho de la frecuencia la frecuencia viene a ser tanto como el número de veces es un elemento mensurable cuantificable es la cantidad de veces que el número de veces que esta vibración pasa por un punto determinado eso lo que se conoce como frecuencia está relacionado con la velocidad con la longitud de onda y con el número de veces que esa vibración recorre o pasa por un punto determinado hay más propiedades pero una conjunción de esas tres anteriormente mencionadas es lo que hace que distingamos por ejemplo la guitarra de la voz por poner un ejemplo la parte que nos interesa a nosotros ahora a efectos de la ecualización es ver como todas esas propiedades de las ondas terminan interactuando con nuestra sala y ese es el punto de partida básico esencial que tenemos que entender porque nuestras alas son finitas tienen un principio tiene un fin y generalmente están caracterizadas porque están delimitadas por los muros por las paredes eso hace que esas ondas sonoras necesariamente reboten y a partir de ahí es cuando se suele producir un fenómeno que afecta negativamente al sonido en el caso en que esa onda sonora que es energía tope con un material blando lo normal es que esta energía se libere se absorba pero por el contrario cuando topan con materiales duros como pueda ser el material de construcción de la pared propiamente dicha las ondas tienden a retroceder a rebotar y se superponen como podéis ver aquí en esta fotografía terminan chocándose y terminan superponiéndose de forma tal que pierden parte de su energía eso afecta directamente a la amplitud de la onda que pasa a ser inferior la onda puede tener la misma velocidad la misma longitud y la misma frecuencia pero en cambio pierde parte de su amplitud y precisamente en este tratamiento es donde tiene razón de ser la ciencia acústica es la que analiza el comportamiento de todos estos elementos físicos a los que me vengo refiriendo hasta ahora os ruego un poco más de atención un poquitín un poquitín más de paciencia porque creo que es importante que veáis ahora cómo se representa esto gráficamente en las aplicaciones informáticas pablo benjamín no desesperéis que ya que ya veo que estáis poniendo caras raras a ver calma calma esto va a ser simplemente una explicación muy sencillita para que veáis cómo funciona esto quiero hablaros del dbx que es automático es todo automático con lo cual estos rollos solamente os van a hacer falta para los ajustes finos y no vais a necesitar toda esta parafernalia vale no os asustéis pero es que quiero que veáis una cosilla que a mí me ayuda mucho para hacer los ajustes y 2 y 3 lo que quiero que veáis ya entrando materia directamente es cómo se refleja el sonido la voz lo que sea en las escalas gráficas que habitualmente se utilizan para medir vale porque este es un punto importante en el que la técnica nos ayuda mucho ahí veis lo que es la curva de respuesta en frecuencia bueno esto no es una curva realmente esto es un espectro pero ahí veis cómo se representa gráficamente y vamos a hacer un ejemplo la voz estoy hasta los condensadores de que mi mujer me mande a la compra cuando tengo un ratito para escuchar música el sonido luego por supuesto se compone en lo que se conoce como frecuencia fundamental que es la longitud más baja a la que se produce ese arqueo esa ondulación y luego está acompañada por todos aquellos que se conocen con el nombre de frecuencias armónicas que le dotan del timbre peculiar característico una guitarra un piano todas tienen una fundamental todas pueden a lo mejor reproducir una determinada nota musical un do por ejemplo pero lo que distingue un do con determinadas características frente al do que da otro instrumento musical es ese timbre esos armónicos que separan un instrumento de otro y todo eso tiene aquí su representación gráfica fijaos ahora un instrumento de percusión tan tan rudimentario como éste vais a ver cómo en cambio éste se refleja la parte alta del espectro fijaos llave allen y tijeras fijaos eso es lo más bajo que yo soy capaz de reproducir con mi voz con mi tono de voz y eso lo habéis visto que ha sonado ahí en la zona alta repito evidentemente todo esto depende mucho del micro suposición etcétera 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 hay muchas variables esto es chusco tosco para que me entendáis pero lo que voy es la importancia de ver cómo se comporta esta gráfica de respuesta en frecuencia para que efectivamente veamos cómo hay que corregir cómo actuar pero no os preocupéis que ya os digo voy a enseñaros cómo funciona el sistema de auto ecualización del dbx esto nos haría falta el dbx precisamente se caracteriza porque tiene todo esto implementado y no es necesario pero eso sí para el ajuste final si luego tú quieres ir más allá o simplemente porque quieres enrear como yo esto te va a ser muy útil y porque a su vez muchas veces me decís que no sabéis cómo interpretar las curvas de respuesta en frecuencia os vamos voy a ponernos un ejemplo vamos a abrir por ejemplo la 805 de bowers and wilkins aquí tenéis con ruido rosa esa sí es la curva de respuesta en frecuencia de las bowers and wilkins 805 de 3 se utiliza esta escala gráfica para representar por una parte la presión en decibelios en esta escala esto es una escala cartesiana vale y en la zona baja tenemos la frecuencia que generalmente se suele representar en 31 bandas aquí lo tenemos por bandas veis que la es más burda la forma de presentación física pero ahí vemos la banda vemos por ejemplo qué energía hay 31 hercios y medio qué energía hay a 63 hercios qué energía hay a 80 hercios qué energía hay a 125 hercios vale bueno yo aquí ahora lo que quiero sencillamente veis que lo azul es mi voz que se está superponiendo con esta al fondo en definitiva esta es la curva de respuesta en frecuencia de unas bowers and wilkins 805 reproduciendo un ruido rosa que es una pelota que cubre todas las frecuencias del espectro de forma constante mantenida nos refleja cuál es la interacción de la caja con la sala así es como vulgarmente se dice mide el altavoz en alguno de sus parámetros ojo en alguno en los más básicos aquí hay otras muchísimas 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 cosas de las que hablar por supuestísimo y ahora estoy hablando de adán por casa ya lo he dicho mil veces esto no pretende ser exhaustivo porque no puedo hay otros muchos parámetros a tener en cuenta este es el más básico más andar por casa que tocamos en el ámbito de la ecualización vale pero creo que precisamente es necesario conocer esta herramienta de lo que es una curva de respuesta en frecuencia para saber cómo funciona todo esto y voy a dejar de lado otros aspectos que ni dominó ni creo que ahora en este momento convenga poner de realidad porque si no introduciría más confusión a nivel explicativo esto tiene una cierta complejidad a mí me lleva un tiempecillo bueno realmente no es tan difícil pero esto exige toda una parafernalia que es precisamente la que yo quiero ahorrar utilizando el dbx aquí veis por ejemplo que hace falta un ordenador hace falta una tarjeta de audio externa a la que se conecta un micro hace falta reproducir ruido rosa hace falta una serie de componentes que hacen que esto pues sea a veces un poco engorroso y esto a la fecha lo venía haciendo con el bering y ahora ya vamos a entrar en materia directamente de lo que se interesa por poner un ejemplo aquí vemos esta gráfica que está hecha con él con el mecanismo de rta es una aplicación que tiene bueno es un apartado que tiene el dbx que te permite ver todo esto ahorrándote el ordenador así que es una de las grandes ventajas que tiene el dbx pero no os preocupéis ya hablaré con más calma sobre el dbx hoy simplemente vamos a hablar de aspectos generales aquí veis lo que es esa gráfica de respuesta en frecuencia veis con los dos ejes a los que hacía referencia anteriormente tenemos por un lado el eje inferior con la frecuencia de la frecuencia perdón y tenemos aquí por ejemplo en este otro eje tenemos los decibelios la presión sonora y vemos como aquí se reproducen los agudos esta sería la zona de los agudos esta sería la zona media y aquí tenemos la zona de los graves y bueno pues en esta curva de respuesta en frecuencia antes de ecualizar esto por supuesto es antes de la ecu vemos cómo se comporta el altavoz con la sala y aplicando ruido rosa vemos que aquí hay una carencia aquí hay una caída y aquí vemos cómo hay exceso de energía y aquí hay un exceso de energía y aquí como la caja no es capaz tampoco de bajar vemos como efectivamente tampoco es plana generalmente dicen los ingenieros de sonido tenemos que tender hacia una respuesta de frecuencia plana que sería así aunque esto es verdad que luego no a todo el mundo le gusta entonces esta gráfica nos dice mucho de aquello que tenemos de problemático en nuestra sala nos dice mucho de cómo podemos variar mejorar nuestro sonido por eso es tan importante esta curva de respuesta en frecuencia por ejemplo esto a ver voy a dar unas pinceladas muy genéricas vale se dice que generalmente hay mucha energía de la zona del medio grave en torno a los 200 400 ciclos en esta zona esta es una zona que se dice que es especialmente problemática aquí hay mucha información que puede dar lugar a un sonido opaco vale aquí se encuentran las fundamentales y los primeros armónicos en esta zona se encuentran las fundamentales y los primeros armónicos de gran parte de las notas musicales limpiando aquí en esta zona si tenemos algún problema aquí conseguimos limpiar mucho nuestro sonido por ejemplo y esto también es otro ejemplo se dice que el sonido nasal es decir cuando encontramos ese componente nasal suele ser generalmente registrado en esta zona en torno a los 500 700 hercios estamos hablando aquí 500 700 hercios recordad aquí tenemos la representación los excesos en esta zona de 500 700 puede ser ese sonido nasal eso puede parecer que tenemos un velo delante de la boca y si aplicamos actualización aquí cuando tenemos un problema aquí nuevamente limpiamos mucho el registro de voz tenemos voces más agradables ocurre también con la sibilancia la sibilancia la sibilancia es ese seseo molesto que vemos en muchas canciones se suele encontrar y esto oscila en función del cantante entre los tres mil y cinco y ocho mil hercios en esta zona se encuentra la sibilancia perdonad si no estoy siendo muy muy preciso vale aquí se encuentra la sibilancia el seseo tan molesto si tenemos aquí o registramos aquí un exceso probablemente las voces nos van a sonar más sibilantes entonces a lo mejor aplicar aquí alguna corrección puntual puede ser importante qué pasa igualmente si tenemos un exceso de energía en la zona de los medios agudos entre los tres mil ocho mil hercios que antes he mencionado bueno perdón tres mil seis mil hercios si tenemos igualmente un exceso de energía en esta zona y estos son meros ejemplos igualmente puede que tengamos unos medios muy duros y aquí también pues podría ser interesante aplicar alguna corrección si aquí tuviésemos algún exceso por ejemplo y qué ocurre si tenemos aquí un exceso que no es mi caso aquí yo al contrario yo aquí tengo una caída pero imaginaros que aquí tuviésemos un exceso si aquí si tuviésemos un exceso de energía percibiríamos ese sonido chillón ese sonido metálico que nos molesta que nos cansa generalmente los excesos de energía entre los ocho mil y doce mil hercios se traducen en ese sonido excesivamente brillante ese sonido que es hiriente que taladra los oídos bueno pues eso lo vemos aquí en esta gráfica en esta en concreto no aquí veo otros problemas aquí por ejemplo veo que hay un exceso de energía en esta zona veo que aquí también hay un exceso de energía y veo que aquí también hay una caída y estos son los elementos que por ejemplo aquí y así hablando a bote pronto habría que corregir pero esto lo que os quiero decir en definitiva es que veáis cómo esta gráfica nos puede mostrar en un momento dado esta o cualquier otra quiero decir no está en concreto sino cualquier otra la que sea la vuestra en función de lo que veáis podéis hacer una lectura esto lo va a hacer por ejemplo el dbx de forma automática él sólo lo hace así que no os asustéis yo simplemente ahora os quiero transmitir cómo funciona a gran escala a grosso modo sin entrar en gran precisión y por supuesto que algo habré dicho que no sea del todo cierto para que entendáis la dinámica de funcionamiento no tiene ninguna otra pretensión por favor que nadie se lo tome como lo que no es esto no es ningún estudio se sudo ni preciso repito hasta la saciedad esto sencillamente es para dummies esto es de andar muy de andar por casa nada más como lo había venido yo haciendo hasta la fecha y aquí venía gran parte de lo que a mucha gente le echa para atrás por una parte de la marca demonizada berringer también conocida como warringer o berringer de los berridos es cierto que este aparato sopla tiene un ruido de electrónica que se escucha claramente dicen que fallan yo tengo 45 no me ha fallado ni uno en años pero bueno en fin ahí lo dejo a mí me ha sido útil porque a pesar de los pesares a pesar de todo toda la polémica que lo acompaña a mí me ha mejorado mucho siempre el sonido en casa ahora bien como inconveniente es bueno pues la interfaz para los que no somos expertos es un poco compleja lleva su tiempo aprenderlo y necesita su parafernalia necesita el micro este que veis aquí yo utilizo un micro de berringer lcm 8000 pero bueno este se mantiene como constante también lo vamos a necesitar en otro caso una pérdida para el micro hasta aquí todo sencillo te vale evidentemente todo pasa siempre por medir para eso necesitamos un micro y una pérdida y su cable a correspondiente de duda cabe pero a partir de aquí la cosa se complicaba es verdad que el berringer tiene un sistema de auto igualización se le puede conectar el micro pero hay que conectarlo atrás y es un poco más complejo además necesitábamos un interfaz gráfico para ver con precisión y a mí no me terminaba de convencer entonces yo para hacerlo más fino terminaba utilizando un ordenador ahí lo veis una tarjeta de audio a la que conectaba el micro del esquema era micro micro a la tarjeta de audio tarjeta de audio al ordenador el ordenador abierto con un programa y a partir de ahí bueno pues vamos viendo la respuesta en frecuencia la curva la curva famosa que antes os he enseñado y a partir de aquí vamos haciendo los ajustes con el gráfico con el paramétrico no os preocupéis ya os voy a hablar de esto en el futuro ahora simplemente estamos haciendo algo introductorio vale que ha cambiado ahora que ha cambiado pues ha cambiado se cambia y se simplifica enormemente con el db x de harman cardón del grupo harman estamos hablando de un ecualizador gráfico paramétrico entre otros aspectos también tiene su filtro divisor tiene actuar como filtro activo el drive rack p a2 no quiero hacer publicidad de él pero es que voy a hablar de él a ver el grupo harman que me estoy convirtiendo en devoto a ver si os estiráis un poco no que me lo estoy costando yo todo con la publicidad que os hago ya sé que no lo habéis pedido fijaos ecualizador crossover es un compresor es un limitador y tiene su presión de la realimentación pero además también nos interesa mucho eso último es un sintetizador de subarmónicos olvidada gran parte de todo esto ya lo hablaremos con calma a mí me interesa fundamentalmente lo primero y lo último ecualizador y subarmónico el sintetizador de subarmónico el resto está pensado más bien para las instalaciones pa vale para aquellos técnicos que utilizan en escenarios de conciertos de música en vivo etcétera otro tipo de eventos utilizan estos sistemas para calibrar los equipos y para que suene bien pero nosotros en el audio doméstico vamos a utilizar la mitad de 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 la mitad o sea nada en definitiva de lo que yo os hablo de una parte minúscula de la punta del iceberg y aún así cuánto que se obtiene de ganancia pero como digo no me quiero mucho más por las ramas lo que os quiero contar es que con este cacharrejo se ha venido a simplificar muy mucho todo lo que había con esto y con esto ya se puede prescindir además además de ser un aparato silencioso intuitivo fácil de manejar gracias a esta interfaz que veis aquí que es la interfaz wifi se nos ha simplificado todo tremendamente esto pasa a otra escala pasa a otro nivel se simplifica enormemente es la ecualización para damis aunque pueda exigir a lo mejor 34 orillas de adaptación a cómo funciona el aparato a lo que son las configuraciones básicas etcétera de lo cual os hablaré más adelante ha venido a simplificarse enormemente porque el aparato tiene un sistema de auto ecualización y sencillamente vamos a necesitar el micro la vértiga y el dbx así una tableta un ordenador un teléfono móvil para manejarlo ahí está la gracia de esto que la interfaz se convierte en un interfaz del siglo 21 abrimos la aplicación a ver si no me deja tirado ya sabes cómo funciona esto ya lo ha reconocido dbx de mi sistema de audio 2 y lo conecto y ya directamente tenemos acceso al dbx esta es la gran diferencia que tenemos y a partir de aquí ya tendríamos que hablar de otras cosas pero para que veáis por ejemplo en el caso concreto de las imágenes pan aquí tenemos lo que ha hecho el dbx ecualizando automáticamente para las imágenes pan con el micrófono en el punto de escucha con su vértiga le enchufó el micro al drive rack que tiene el puerto delantero esto es muy rápido muy rápido de moda anda por casa ya os lo voy a explicar con entretenimiento ahora simplemente una cosa así sobre la marcha para que veáis a qué me refiero le voy a decir wizard mago hazme un ajuste por ejemplo de auto que run auto que conecta el micro bueno lo voy a hacer sencillo y le voy a hacer solamente con dos posiciones vale para no vuelvo a colocar el micro en otra posición colocó el micro en la posición 2 no y bola aquí veis después de una autorización muy de andar por casa en la que como habéis podido observar me ha protestado el sistema diciendo que hay mucho ruido ambiental veis lo que ha medido y lo que ha encontrado en la sala a ver esto no es fiable esto no es representativo en este caso concreto porque como dije anteriormente el propio micrófono ha detectado que había el propio de beckis ha detectado ruido ambiental es que hay mucho ruido en casa ahora mismo está fuera el jardinero está a su vez dando mijo clases hay ruido abajo con lo cual haber ha llegado mucho ruido ambiental y esto no es fiable espero que no lo tengáis en cuenta más allá de lo que es simplemente os lo enseño para que veáis aunque sea ruido ambiental aunque sea anomalía aunque sea que ha escuchado al jardinero con la máquina corta hace lo que sea el aparato lo mide y lo representa aquí y te dice estos son los problemas que hay evidentemente esta gráfica habría sido otra en condiciones de silencio pero bueno el aparato es capaz de encontrar dónde están los excesos de energía dónde están los problemas en la sala y en función de eso aplicar sus propios filtros paramétricos que son los que veis ahí veis por ejemplo el filtro paramétrico número uno que lo ha aplicado a 320 hercios que es esa zona que antes dije puede ser compleja porque ahí se encuentran los tanto las fundamentales como los armónicos de muchos de los instrumentos de muchas notas musicales si eso se enturbia se enturbia el resto ha aplicado un tipo un filtro de tipo campana le ha aplicado una ganancia negativa de 7,6 decibelios y le ha aplicado un factor q no os preocupéis por estos datos ya los hablaremos largo y tendido ancho vale para abarcar el máximo rango de frecuencias posible en esa zona que ha encontrado las anomalías y así es un poco cómo funciona esto ya lo haremos con más calma no os preocupéis simplemente esto es una primera aproximación no nos perdáis en estos datos no os fijéis en estas gráficas que de momento no son concluyentes de lo que hay simplemente como digo en vuestro caso además podrá ser otro tipo de sala otro tipo de anomalía o no a lo mejor tenéis una sala que funcione mejor que está en función de las circunstancias pero bueno podréis ver un poco cómo se comporta el dbx que era lo que yo quería que vieseis hoy frente a la alternativa en mi caso tradicional que ha sido el behringer esto es para mí una herramienta muy potente y es el gran avance que he visto en este terreno de la ecualización de andar por casa por casa para cosmopolitos como yo